Esto es COMPAR GAME ¿Qué pasa compas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo de abriendo los regalos de Minecraft Ya sabéis que ayer Minecraft empezó con esta serie como quien dice En la que nos dan unos regalitos Básicamente pues, de momento se sabe que son mapas No se sabe si van a ver algún skin pack o alguna cosa de estas que también regalen En el caso, vamos con el segundo regalo Pero he de deciros compas que estaba grabándolo cuando me he ido a editar el vídeo Y resulta que no se ha grabado bien O sea, el archivo del vídeo estaba corrupto Entonces no he podido subir la primera reacción Entonces os comento, este es el segundo regalito Se llama Civilización Perdida Es un mapa básicamente de aventuras creado por Blogception Y bueno, para la descripción dice Explorar las tierras de la civilización perdida En esta generación de supervivencia festiva Ve hacia la jungla y tiene una pelea con bolas de nieve por el camino ¿Vale? Y pues bueno, básicamente Aquí tenemos unas cuantas imágenes de lo que es este mundo ¿Vale? La verdad es que está bastante bonito Ahora lo vais a ver un poco como es por dentro Ya lo he visto obviamente porque Como he tenido que grabar al principio Pero al final no se ha podido grabar bien Pues bueno, aquí tenéis una panorámica ¿Vale? De lo que es el mapa Aquí tenemos una especie de río No sé si... Creo que es de agua No es de hielo me parece Pero bueno, eso ya lo investigáis vosotros Y bueno, vamos a darle a crear el mundo ¿Vale? Para que podáis ver por vosotros mismos como es ¿Ok? Y le damos a crear Ahí está Va a tardar un poquito ¿Vale? Y lo dicho A ver, espérate Ahí está Le damos a crear Perfecto Y eso, lo dicho Que es un mapa básicamente de aventuras Y como siempre Pues os muestro un poquito Lo que es la parte del inicio ¿Vale? Y luego ya vosotros pues vais explorando A vuestro ritmo Lo que es el resto del mapa ¿Vale? Para no daros... Bueno, para que las sorpresas Como quien dice Os la llevéis vosotros ¿Vale? Espero que se esté grabando esto bien Y no me dé ningún fallo Porque si no, madre mía Vale, ya está a punto de terminar de generarse Ahí está Venga, vamos Un poquito más La verdad es que es un poco lento El hecho de que tenga que cargar los mapas No sé por qué Vale, pero bueno Ya está, ya está Ah, ya está Perfecto, vale Pues bueno, aquí Aparecemos directamente En lo que es un árbol de mirada De navidad Madre mía Y aquí tenemos unos carteles Que bueno, nos dan la bienvenida Básicamente Y nos dice que exploraremos un poquito el mapa Y demás Pero lo dicho Yo os muestro un poquito Lo que es esta parte del principio Ya está, vale Aquí tenemos como una especie de tienda Muy bonito todo Y aquí tenemos como una especie de mansión O de templo No sé muy bien lo que será ¿Vale? Pero aquí tenemos como una especie de taberna Luego por aquí tenemos como un regalo gigante Vale No sé si esto se puede romper O qué Pone abrir Pero creo que no Creo que no se puede abrir La verdad Y no sé Pues eso Y el resto por aquí Pues más tiendecitas de estas Y lo dicho Vosotros ya exploráis Por vuestra propia cuenta El mapa ¿Vale? Luego como veis también Aquí tenemos unos cuantos aldeanos He estado mirando a ver Si son aldeanos modificados Y no lo son ¿Vale? Son aldeanos normales Como podéis ver Entonces pues Simplemente lo han puesto Pues como quien dice Por decoración Esto no sé muy bien lo que es La verdad A ver Tengo curiosidad Es como una especie de Una iglesia Algo muy extraño ¿No? No sé tío En fin La verdad es que el mapa Está bastante bonito Para ser gratis Pues oye Se agradece bastante En el caso compas Ya sabéis Mañana seguimos con esta sección Demostrando los mapas ¿Vale? Veremos cuál es el regalito de mañana No sé si será un mundo O si directamente Esta vez cambiarán algún texture pack O bueno Algún texture pack no creo Un skin pack mejor dicho ¿Vale? Y ya está Básicamente esto es todo compas Ya sabéis Un me gusta Un comentario Os agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto compas Adiós Nos vemos Take it away Game Throw your hands out Then point them to the floor Here's what you do Now get down on the floor Just bounce around It's easy for me Go crazy now Beep it like a sheep I'm 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 a sheep Beep beep I'm a sheep I said Beep beep I'm a sheep Beep beep I say I'm a sheep